Escúchame, escúchame Yo podría bajar la luna por ti Si supiera que eso te hace feliz Para caminar contigo sobre ella Te hicieron castillos sobre las olas Y cabalgarías sobre los vientos Si tan solo me escucharas lo que siento Escúchame por todo lo que me ha hecho ya Regálame por solo por tu vida De demostrarte lo que yo siento por ti También no sé lo que puedas sentir con mi Yo cruzaría desiertos por verte así No importa el frío de la noche en la oscuridad Sé que sos enamorada Pero a veces lo ocultas Siempre estás ilusionada Y pretendes regalar lo que sientes por mi Escúchame por favor No te marchen ya Regálame corazón la oportunidad De demostrarte lo que yo siento por ti Aunque no sé lo que puedas sentir con mi Yo cruzaría desiertos por verte a ti No importa el frío de la noche en la oscuridad Amor Yo podría bajar la luna por ti Si supiera que eso te hace feliz Una machata De ti La gloria en la tierra conseguiría Solo por tenerte a ti y de a mí Y hasta el alma si me aceptas te daría Tendría rosas en los desiertos Sobrevivirían porque te quiero Y si el amor es sincero Todo es bello Regálame tu alma sinceridad Cada palabra que digas me hará soñar En uno de tus cabellos podré vivir Tan solo Dios te amará como yo lo haré Tan solo hoy que me aceptas y te daré Las frases que en él te siento Sobre por ti Sé que estás enamorado Pero a veces lo ocultas Sé que estás ilusional Y pretendes negar lo que sientes por mí Escúchame, por su alma te marches Regálame corazón la oportunidad De demostrarte lo que yo siento por ti Yo podría bajar la luna por ti Para caminar contigo Sobre ella